Este fin de semana las actividades masivas tomarán el centro de San Isidro del General. Iluminación, tope y desfile reunirán a miles de personas de todas las edades. La Cruz Roja tendrá presencia en varios puntos para atender cualquier situación. Vamos a contar, esperamos con 25 cruzrogistas, tanto voluntarios como permanentes del Comité Auxiliar en Pérez de León y van a estar ubicados en diferentes puntos, 5 propiamente a lo largo del desfile, esperando poder brindar la ayuda a cualquier persona que requiera la atención inmediata, que sea ya sea participante o espectador de este evento. Los puestos a lo largo del recorrido contarán con personal y equipo para atender emergencias. Tenemos 5 puestos, de momento tenemos la unidad de zona que es la que trabajamos y tenemos el puesto de la Reina del Valle, que es ya bastante conocido, frente al parqueo del Banco de Costa Rica, ahí tenemos otro puesto, el siguiente puesto lo tenemos en la esquina de Palí, y para abajo ya por el estadio, dependiendo del estadio, un poquito más abajo de la Pedro Pérez, eso lo manejamos ese mismo día, ubicaríamos el otro, el quinto puesto. La Cruz Roja hizo una serie de recomendaciones importantes para las personas que van a asistir a las actividades de jueves, viernes y sábado. Las recomendaciones básicas, mucha gente tal vez por la emoción del evento y demás, olvidan sus tratamientos, básicamente el tratamiento médico de los pacientes crónicos, ir bien hidratado, muchas veces pensamos que por ser un evento tarde-noche no nos vamos a deshidratar, y con estar caminando y demás podremos tener algún tipo de problema de deshidratación. Uno de los llamados de los expertos se enfoca en los niños y niñas. Sí, tener en cuenta también el cuido de los menores de edad, porque se nos presentan muchos casos en estos eventos lastimosamente, que niños y demás empiezan a observar y a darle seguimiento a las carrozas, y cuando los padres se dan cuenta ya los pierden. Más o menos, básicamente son las principales, por lo menos a nivel de desfile, obviamente cuando llegamos al desfile, los cuidados, recuerden que ese día los conductores vamos a tener que manejar aún más a la defensiva, porque vamos a tener muchas personas, muchos peatones, llegando de diferentes partes de San Isidro hacia el centro propiamente, entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que es ser peatones y obviamente los conductores. La presencia de la Benemérita Institución arrancará desde tempranas horas.